Estudiantes de un décimo grado, aspirantes a personeros estudiantiles de todas las instituciones educativas, recibieron capacitación por parte de la Registraduría y Personería del Municipio sobre cómo se debe realizar un proceso democrático, ya que el próximo 17 de marzo se realizarán las elecciones en todos los colegios. La idea es que se realice una contienda electoral de conformidad con los principios de toda contienda democrática. Por eso la Registraduría está realizando una jornada de capacitación para el proceso de elección. Esta jornada de capacitación se trabajó a través de la Secretaría de Educación. La semana inmediatamente anterior tuvimos una especie de comité con los docentes de las diferentes instituciones, a vez mismo con la señora Registradora, con la señora Secretaria de Educación y por supuesto con la suscrita Personera Municipal. ¿Por qué con la Personería Municipal? Porque resulta que la personería pues realmente tendría que ejercer un rol importante en esto, porque realmente el personero estudiantil es quien va a liderar los derechos de los jóvenes y realmente la invitación es que este proceso de liderazgo ejercido por los personeros y bueno, en este caso también los contralores, se realice bajo los principios del respeto. Por su parte, los estudiantes reconocieron la importancia de los personeros estudiantiles dentro de una comunidad educativa. Considero que es importante estas capacitaciones como estudiantes, porque nosotros a su vez somos ciudadanos, entonces para formarnos como escuela, es obligación de todo ciudadano conocer de qué manera se ejerce el voto y el voto es importante para que nosotros hagamos valer nuestra voz. Que nos guían a qué debemos hacer como personeros, a no ser un personero pues que después de las votaciones no vuelva a aparecer en ningún lado, sino que en realidad velemos bien por los derechos de toda la comunidad educativa. Se espera que con estas capacitaciones los estudiantes aspirantes a personeros estudiantiles entiendan el verdadero sentido de los procesos democráticos y cuál debe ser su función antes y después de las elecciones.